Hola, tigres, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal, bienvenidos a un nuevo video tutorial en el que voy a enseñaros a cómo depositar vuestro capital dentro de la plataforma de Wise para que luego vosotros podáis hacer con él lo que vosotros queráis, ya que como sabremos, Wise nos ofrece cuentas bancarias donde podremos gestionar el dinero de diferentes formas, hacer cambios de divisas, enviar dinero con comisiones más baratas a otros países, etcétera. En este video tutorial únicamente vamos a cubrir cómo enviar nuestro capital a TransferWise, existen diferentes maneras, vamos a ver absolutamente todas, así que no os preocupéis. Deciros que si al final del video tenéis alguna duda, pues, podéis preguntárnosla tanto en Twitter como en Instagram, en arroba doctor barra baja cripto y de YouTube, y básicamente podrás contactarnos para preguntarnos cualquier tipo de duda, si es que la tienes, te la dejo también en el primer comentario para que nos escribas en las redes sociales y puedas seguirnos e interactuar con la comunidad, que en este caso es súper sana, y te lo recomiendo porque te merecerá la pena, aprenderás muchísimo, y creo que todos podemos contribuir un poquito. Dicho esto, no te quiero entretener mucho más. Vamos con la intro a toda leche, que comenzamos. Bien, tigres, pues, ya estamos aquí, ya estamos de vuelta, y en este caso, el video tutorial lo vamos a hacer desde el PC, computadora, como queráis llamarlo, pero que sepáis que es exactamente igual desde vuestro dispositivo móvil, si es que lo estáis haciendo así. Por eso, como estáis viendo, dentro, estoy dentro de mi pantalla, dentro de la plataforma de WISE, y en este caso, nosotros, pues, damos por hecho que ya tenemos una cuenta creada y la tenemos verificada, que eso es obviamente muy importante. En este caso, como veis, aquí aparece mi balance, tanto en euros, libras británicas, etcétera, si tú, por ejemplo, quieres añadir otra, pues le das a añadir, no es el caso de este video, pero bueno, simplemente te lo comentaba, y vamos a suponer que queremos depositar euros, ¿vale? Si nosotros, por ejemplo, queremos depositar euros, nos hacemos clic en euros, entramos en euros, y tenemos que darle a añadir. Evidentemente, el botón de convertir, enviar, y solicitar, no está activo, porque nosotros todavía no hemos añadido euros en ningún momento, pero si nosotros le damos a añadir, vamos a tener que elegir cuánto dinero vamos a añadir. Vamos a suponer, en este caso, que añadimos doscientos euros, no dos mil, ¿vale? Nosotros pagaremos con euros, ¿vale? Y también, bueno, pues te da la opción, en este caso, como pone aquí, de recibir el salario o la pensión en la plataforma de WISE, ¿vale? Una cuenta bancaria donde tú puedes recibir estos importes. No es el caso, ¿vale? Vamos a darle a continuar, y bueno, se está verificando, ahora vamos a pasar inmediatamente a la parte de pago, como estáis viendo, y aparecen diferentes métodos, y aquí es donde yo quería caer. Aparece la tarjeta de débito, tarjeta de crédito, evidentemente, tiene una comisión asociada, que nos la pone aquí, cuánto nos estará cobrando por realizar este tipo de envío, aquí nos pone el total, es decir, de doscientos coma ochenta y dos, pues nos estarán quitando cero coma ochenta y dos, si por ejemplo lo hacemos por Paypal, pues en este caso, misma comisión de transferencia, si lo hacemos, por ejemplo, por transferencia bancaria, pues es gratis, ¿vale? Y bueno, pues existen otros métodos, como por ejemplo, el de que es básicamente por una cuenta electrónica, y ideal, que yo ideal, por ejemplo, no lo he utilizado en la vida. Evidentemente, dependiendo de la urgencia del envío, yo te recomiendo que elijas un método u otro, ya que la transferencia bancaria, pues, por ejemplo, te cuesta gratis, o sea, no te cuesta nada, pero si tú, por ejemplo, lo haces por tarjeta de débito, o tarjeta de crédito, pues, te costará hasta ochenta céntimos, en este caso. Si lo haces, por ejemplo, con Paypal, pues te cuesta más de lo mismo. Para que veáis el proceso, yo le doy, por ejemplo, a Paypal, y le doy a continuar con la transferencia. Nosotros vamos a tener que introducir aquí nuestra cuenta de Paypal, evidentemente, tiene que tener esa cantidad de dinero. No lo voy a hacer porque yo no tengo doscientos euros en Paypal, así que voy a volver para atrás. Voy a volver a poner los doscientos euros, y lo voy a hacer en este caso por tarjeta, para que vosotros lo veáis rápidamente, ya que el ingreso con tarjeta es en cuestión de segundos, ¿vale? Aquí pone que con Visa o Mastercard, es en cuestión de segundos, solo voy a perder ochenta y dos centavos de euros, pero bueno, no me supone nada con tal de que vosotros lo veáis inmediatamente. Si por ejemplo, quieres hacerlo por transferencia bancaria, que es esto que nos pone aquí abajo, a ti te van a dar los detalles del banco en cuestión. Para que lo veáis, vamos a avanzar en el proceso, aunque luego volvamos para atrás a hacerlo por tarjeta. Vamos a poner que bueno, que no tiene acceso a tu cuenta bancaria para retirarlo directamente, vamos a decir que lo entendemos, vamos a decir que nosotros somos el titular de la cuenta, vamos a poner que vamos a hacerlo por banca online, continuar, y aquí, en mi pantalla, aparecen los datos del IVAN, y vamos a tener que poner una referencia, en este caso, la referencia va a estar asociada al envío que nosotros hagamos. Si nosotros, por ejemplo, lo hacemos con la tarjeta de visa, de débito, de crédito, que es lo que voy a hacer, vamos a darle a continuar con la transferencia, vamos a poner el número de tarjeta inmediatamente, para realizar este pago. Y como estáis viendo dentro de mi pantalla, básicamente nos pone que ya está listo, nuestro dinero en euros, ya está en el balance, y aquí aparecen los doscientos euros, ¿vale? Los hemos cargado con la tarjeta, evidentemente hemos pasado el proceso porque no queremos mostrar nuestros datos bancarios, pero de esta manera, si nosotros nos vamos a la parte de inicio, ya nos aparecen en el balance de los euros, y habremos cubierto estos métodos para ingresar nuestro capital dentro de la plataforma de WISE. Si te ha servido el vídeo, dale un súper like, mirarte otro vídeo para aprender cosas nuevas dentro de la plataforma, o suscríbete aquí para tener los mejores tutoriales dentro de YouTube. Espero que te haya servido, y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Que vaya bien!